Bienvenidos a Evil unboxing En esta ocasión les tengo el juego de PS4 que se llama JSTARS Victory VS Plus Es un juego de anime que tiene muchos caracteres de varios animes Y pues nada más les voy a mostrar en si lo que tiene detrás, en la parte de atrás vemos que dice el último sueño para cada anime Y los fans del manga también, dice que tiene 50 caras en personajes de 32 de 20 series Y también creo que tiene 5 jugadores, de 5 player también tiene y puedes también jugar online o localmente si tienes con tus amigos Ahora si, el momento más esperado, el contenido de adentro, que yo creo que es obvio que no va a ser el disco Vamos a ver Quitamos estos plásticos, oh están bien duros Vamos a probar que bien, ok Ahora vean que es nuevecito el juego Vamos a poner la basura a un lado Y ahora si, vamos a abrir el juego Bueno, como ven por dentro es algo simple, no más sencillo, no más viene el juego Nuevecito Bueno Pues es el juego siempre del JSTARS No vino ni instrucciones ni nada como lo pueden ver Y si quieren que yo les de un review de este juego, lo que pienso es de el Pues dejen sus comentarios y les voy a tratar de hacer un video o se los contesto ahí en los comentarios igualmente, ok? Bueno, gracias, esto fue un unboxing rápido del juego JSTARS Victory vs Plus ¡Gracias por ver el video!